Bienvenidos a este vídeo que no os pensaba grabar, que no tenía pensado grabar sobre este tema hoy Estoy grabando otro tema de lo de la sección, de hecho en Perú Pero bueno, os quiero hablar más o menos de lo que os quiero pedir en este vídeo Y de lo que vamos a hablar, de lo que dice el título del tema Pero el título del tema es por algo El frío en la cárcel Os voy a comentar así de una manera rápida Que ahora está llegando el invierno allí, que hace frío Y que hay muchos de los españoles que están en la cárcel, que todavía quedan, que quedan como unos 40 Que no tienen ropa de abrigo, no tienen absolutamente nada de abrigo Algunos de ellos sí, pero la gran mayoría no tienen nada de abrigo Y lo están pasando mal, se están poniendo enfermos No se están poniendo enfermos de COVID Pero se están poniendo enfermos Y bueno, pues me han llamado He hablado con ellos Están esperando el traslado Porque no sé si lo sabéis que hace unos meses No, hace unos meses no, el mes pasado, en junio Tenía que venir un traslado De 39 españoles Entonces, se canceló el traslado por el tema COVID Por todo lo que está pasando Se canceló el traslado Y siguen allí, en la prisión Entonces, ahora ya allí se acabó el verano Empezó el invierno Y hace mucho frío Entonces, yo me voy a ofrecer Una segunda vez Para enviar ayuda Yo voy a enviar Lo que buenamente yo pueda Que serán unos 50 euros Y lo que tengo que hacer Es pediros ayuda A quien quiera colaborar Yo voy a... A ver, tengo una idea Hay 39, unos 39, 45 españoles Ahora mismo en prisión, en Perú Mi idea es comprarles un chándal a cada uno O sea, un pantalón de abrigo Y una chaquetilla de chándal Son económicas Pero más o menos voy a necesitar Unos 400, 500 euros Para hacer este envío Entonces, de los que estéis viendo este vídeo De los que queráis colaborar Podéis enviarme un Bizum A mi número de teléfono Que os lo pongo por aquí ahora mismo Y los que queráis hacer un ingreso De lo que os dé la gana De un euro, de dos euros Yo os pido que hagáis un esfuerzo Que donéis un euro, dos euros Porque esto va a ser ya En esta semana Les voy a mandar el dinero Para que allí les compren los chándales Y que se los entreguen en prisión Porque yo sé lo que es el frío ahí Y no me da la gana No quiero, no puedo Pero necesito vuestro apoyo Porque yo solo no puedo Entonces, si estáis viendo este vídeo Pues eso, coger el Bizum Me mandáis un euro, dos euros Y vamos a apoyar todos Porque al menos que tengan Una maldita prenda de abrigo Que les va a salvar muchísimo Y os cuento ¿Cómo es el invierno en la cárcel? Al menos para los extranjeros A ver, para el peruano No pasa nada porque su familia Le trae ropa, le trae mantas Le trae todo ¿Qué pasa con el extranjero? Los extranjeros caemos en prisión Habéis visto algunos reportajes Lo que pasa Te quitan toda la ropa Prácticamente Te dejan una o dos mudas de ropa El problema, ¿qué pasa? El extranjero está años en prisión Y no tiene familia Ni tiene amigos Para que le traigan ropa O sea, la familia desde España Le puede mandar dinero O la embajada le trae su sobre Pero la ropa es algo Que es muy difícil De conseguir dentro de prisión Porque no hay acceso A tiendas Ni hay acceso Y pues ya os imaginaréis Si algunos de ellos Pues consumen droga Menos acceso van a tener Para comprar ropa Y entonces El verano se pasa Fastidiado Iba a decir otra palabra El verano se pasa fastidiado Pero el invierno es muy jodido Ala Tomad por culo Ya le he dicho Bueno, me da igual Yo no quiero Bueno Lo que digo En invierno Básicamente tienes que Yo dormía Con la ropa puesta O sea, con las dos o tres camisetas Que yo podía tener puestas He llegado a dormir Con dos pantalones también Y con alguna chaqueta Que yo tuviera Puesto todo Porque mantas No tenía Porque Si nos dan una Esa manta Se acaba deteriorando Yo he llegado a romper Mi manta para limpiar Y se pasa bastante frío Recuerdo perfectamente Cuando he pasado Enfermedades En prisión Bueno, enfermedades Como me refiero A un resfriado Una pequeña gripe Y lo he pasado Jodidamente mal Porque no tenía No había mantas Para taparse Y no teníamos Evidentemente Calefacción Y es que encima En las celdas Eso cualquier persona Que haya estado En Ancon Lo sabrá En las celdas No hay cristal O sea Las ventanas Dan directamente A la calle Y la verdad Es que en invierno La verdad Es que hace mucho frío Y lo pasamos bastante mal Lo único Que nos quita Un poquito el frío A lo mejor es una sopa Que nos traen por la tarde A veces Que los que les traen Y eso te puede quitar Un poquito el frío Pero básicamente Es que imaginaros Si ni siquiera Tenemos bambas O sea zapatillas Lo que viene siendo Esto Esto no lo tenemos Allí los presos No lo tienen Allí lo que tienen Los presos Son unas chanclas De estas de plástico De estar por casa O los zuecos Estos Es lo que se Es lo que Lo único que puedes llegar A conservar O tener O llegar a comprar Que es más barato allí Que te cuesta 30 o 40 soles Unos zuecos Pero lo que son bambas No Entonces pues Siempre ya Empezando por los pies Ya van cogiendo frío Los presos A mí me encantaría Comprar una tanda De 40 pares De zapatillas Yo sé Que eso de momento Va a ser un poco difícil Yo lo que sí quiero hacer Es comprarles Los chándales Vamos a comprarles Los chándales Vamos a conseguir Que puedan grabar Cómo se les entrega Los chándales Y va a ser muy bonito Porque al igual Que cuando la fundación Más 34 Ha venido a traernos cosas Nos han alegrado muchísimo En este caso Habéis visto Los paquetes Anteriores Que hemos enviado Cómo les alegró La cara Cómo se pusieron De felices Y en este caso Tengo que conseguir Llevarles ropa de abrigo Me tenéis que ayudar Ya os he dicho Podéis donar Un euro Podéis donar 50 céntimos En Bizum Podéis donar 10 céntimos Lo que queráis Pero os pido Por favor Que me apoyéis Que me donéis Algo Que no os va a costar Nada Que ya os digo La cantidad más mínima Que podáis Pero yo necesito Recaudar Para poder comprar Esos chándales Os digo En este caso En esta ocasión No vamos a hacer El envío de ropa Porque Los voluntarios Que estábamos hablando Llegamos a la conclusión De no hacer Recogida de ropa Porque el peso El peso Para enviar ese paquete Desde España A Perú Es brutal O sea Si a lo mejor Son 15 kilos Ya te cuesta 200 250 euros Es un precio Muy alto Entonces vamos a ahorrarnos El comprarlo aquí Toda la logística De enviármelo a mí Luego enviarlo a Perú Luego que lo reciban Que pasa un mes Que no sé qué No Voy a enviarle a los hermanos El dinero Y ellos van a comprar Los chándales Van a entrar El próximo miércoles O el próximo jueves Cuando ya lo tengan A prisión Con autorización Para hacerles fotos Y lo van a Lo van a entregar A nuestros compatriotas Y espero que Que les sirva Que les pueda servir A mí me han llamado Me han dicho que Que joder Pues que se pasa mal Que lo están pasando mal Que no están Que la embajada española Apenas está yendo Solo está yendo Una vez cada mes O cada dos meses Para entregar el dinero Las fundaciones No están teniendo permisos Para entrar Y las visitas Están teniendo muchas restricciones Los paquetes Tampoco se aprueba Que entren Entonces Tampoco Por la vía normal Tampoco se puede entrar ropa Solo se va a poder hacer Mediante los hermanos Que va a ser Una ocasión especial Una visita especial Y les van a entrar Toda esa ropa Pero bueno Me he pasado estos meses Medio de baja Porque he estado enfermo Yo no tengo ahorros Yo no tengo dinero Mis sueldos son 450 500 euros Y no doy Es que lo veo imposible Yo lo que recaude Con los vídeos este mes De ahí sacaré la mitad Y lo voy a enviar Pero os pido por favor Que tengáis esa Esa cosilla Que tenéis todos Los que veis los vídeos Y decís Coño pues le voy a mandar Un par de euros Y vamos a juntar Y vais a ver Que va a ser muy bonito Bueno Lo que os quería contar Os lo he contado Espero que me apoyéis Este siguiente proyecto Lo de las mascarillas Fue espectacular Al final enviamos Casi 5000 mascarillas A Perú Y algunos productos De higiene Fue espectacular Y por eso Ahora nos metemos A enviar un poco De ropa de abrigo Os pido por favor Que me apoyéis Que no seáis malos Y nada Y en el momento Que ya lo envíe todo Pues grabamos La reacción Cuando lo entreguen Y todo Y ahora pues Me quedo grabando El vídeo De los palitos Espero que os guste También el otro Y espero por favor De verdad Que me apoyéis Un beso Mucha fuerza a todos Y muchas gracias Por seguir aquí ¡Gracias! ¡Gracias!